Santa María I pensieri son una buon día Santa María Cuando la rientra no es sincera Con el vento hay una preghiera De la inmensidad de la sfera Con los cambianos de diante Que no han paura Con los volantes de León Vengan en la colombia Solo una cosita A Santa María Dimenticando el mundo María, María Soy el té Santa María Que la festa no es finita En amor y aún la vida Puoi sentirla sotto le tue dita Santa María Una stella grave nel cielo Resta per un attimo Pero Poi la notte torna a riposare Con los cambianos de diante Que no han paura Que no han paura Con los cambianos de deante Como una corona sonora Cosí a te La Santa María 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 Dimenticando el mundo María María Que no han paura ¡Santa María! 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 ¡Santa María!